Y hablando de alertas, el Cuerpo de Bomberos también atiende a llamadas de emergencia, pero estas en un 90% son falsas. ¿Bomberos municipales? ¡Aspuntos, parate! ¡Mierda! ¿Qué es lo que pasa ahí, caballero? ¿De dónde? ¡Aló! ¿Bomberos municipales? Un total de 65 mil llamadas a diario recibe la cabina de los bomberos municipales, de las cuales el 90% son falsas. A eso del mediodía ingresó una llamada al Call Center de los Bomberos, donde vecinos de la zona 12 capitalina solicitaron asistencia, manifestando que habían atropellado a un motorista sobre la calle principal, lo cual alarmó a los socorristas, pero al buscar el lugar y los datos que las personas habían proporcionado, se determinó que esto era falso. ¿Has comentado a una persona atropellada aquí en este sector? ¿No vieron nada? ¿No? ¿No? Bueno, gracias. Vamos a seguir buscando. Gracias. Aparte de las llamadas falsas que a diario reciben, los bomberos deben lidiar con los conductores irresponsables, quienes no ceden el paso. Por favor, ayúdame. Se murió mi esposo. ¿Qué es lo que sucede ahí, caballero? Se murió en zona 1. ¿Cuál es la dirección? Yo voy a hacer el estudio del call. ¿Aló, bomberos municipales? El call center ha registrado todos los números que hacen ese tipo de llamadas. El más frecuente es el 2267-5809. Y esta es la forma como la población guatemalteca se burla de la labor de los bomberos municipales al realizar llamadas falsas. Por tal motivo, nosotros queremos hacerle un llamado, un llamado a la conciencia, a todas las personas, para que no utilicen mal el teléfono 123, ya que en muchas oportunidades se ha dejado de atender emergencias donde están comprometiendo la vida de muchos ciudadanos guatemaltecos por atender llamadas falsas. Por este tipo de llamadas, bomberos municipales dejan de asistir a personas que realmente necesitan la ayuda. Es importante vigilar a los niños para que no hagan este tipo de bromas y también, por supuesto, a los adultos evitar que lo hagan porque como nuestra compañera decía, los bomberos pues llegan al lugar y gastan gasolina y tiempo en llamadas falsas.